Anzuategui Le damos la gracia a Hidro Caribe por el apoyo prestado, ya que nos encontramos con las placas colapsadas en todas las veredas, en las que podemos nombrar en este momento la vereda 48, 29, 34. Apure Hice uso de la aplicación BNAPT, donde se hizo el reporte de una fuga de agua potable en una calle de aquí de mi sector, y la cual fue resuelta satisfactoriamente. Barines Le damos la gracia a Dios y al presidente Nicolás Maduro del gobierno bolivariano por abocarse sobre este problema que tanto nos dedicaba a más de 2.000 familias en estas comunidades, de la comunidad culturalista Santo Domingo y Adyacente, y a todo el que transita por la línea industrial, ya que esto tenía tiempo perjudicando a todo el colectivo. Los GEDES La que teníamos la bomba de la comunidad dañada, y gracias a Dios por la línea 58 se hizo la denuncia, es un hecho realidad que se cambió la bomba con motor para poder tener el beneficio del vital líquido de agua potable para más de 900 familias. CARACAS La problemática aquí presente sucedió porque un tubo matriz estaba roto y fue averiando la calle, socavando por debajo, y reventó el tubo matriz, que surte de agua blanca a toda esta calle. Salco La aplicación BenApp, porque a través de ella hemos logrado que nos reaquiven o nos resuelvan el problema de agua servida que teníamos en la comunidad. Characuy Dándonos respuestas de una denuncia por un vecino en la aplicación BenApp de una filtración preparada por los órganos competentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!